Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a repasar las mejores películas basadas en el Egipto mágico. Bueno, por lo menos en su estética, porque sí que tenemos claro que no vamos a hablar de la biografía de Cleopatra y Marco Antonio, no, no, no. En esta ocasión vamos a dejar de lado a Moisés, a las Tablas de la Ley y a Exodus y todas estas películas para centrarnos en algunas que han tomado aspectos de la estética de Egipto. Y vamos a empezar hablando de El secreto de la pirámide, una película muy querida por todos nosotros en la que conocíamos a un jovencito Sherlock Holmes. En su momento Stargate nos dejó anonadados con esa transformación de Ra con su atuendo de faraón. No sé si lo recordaréis, pero desde luego nos dejó en su momento de piedra. Y por supuesto tenemos a Indiana Jones en busca del arca perdida. No sé si recordaréis aquel medallón que tenía que entrar la luz del sol por una parte para señalar en qué lugar estaba el sitio señalado. Bueno, un clásico. Recuperando precisamente el espíritu de las aventuras de Indiana Jones encontramos toda esa franquicia en torno a la momia en la que podíamos ver a Brendan Fraser y a Rachel Weisz correteando por Egipto. Y precisamente después del éxito de La Momia llegaría el spin-off protagonizado por Dwayne Johnson, el rey escorpión que también tendría un montón de secuelas. De Francia y teniendo también mucha vinculación con este cine de aventuras tenemos a Adele y el misterio de la momia. X-Men Apocalipsis es una de las películas que también ha retomado esa estética de Egipto, sobre todo en el villano, en Apocalipsis, en Sabanur, que se había curtido en las arenas de Giza. ¡No importa ahora! Ya no sois alumnos. Se lo arrebataré todo. ¡Soy Sex-Men! Y finalizamos nuestro repaso con La Pirámide, una película de terror de bastante mala calidad en la que veíamos a unos jovencitos correteando por el interior de una pirámide que parecía un laberinto y que venían estando perseguidos por un ente que venía a matarlos. Ya veis que cuando no se trata de Peplums o de películas históricas o biográficas sobre grandes figuras de Egipto, pues la verdad que tenemos muy poquitas muestras de ese Egipto mágico, así que ya veis que es la gran inexplorada. Sin más, nos despedimos y nos vemos en los fines. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!